La cadena BNB ha completado la quema de más de 500 millones de dólares de tokens nativos como parte de su programa. Pretenden retirar de la circulación más de 100 millones de BNB mediante un proceso de quema y mantener finalmente solo 100 millones en circulación. Foxconn ha nombrado a Michael Chang su nuevo jefe de división de ensamblaje de iPhone tras un año difícil en China. Chang sustituye a Wang Chang Yang, que ha dirigido durante años la división de ensamblaje de iPhone. En 2022 la producción de las refinerías de petróleo chinas han caído 3,4% respecto al año anterior, su primera bajada anual desde 2001, ya que los controles de COVID-19 de China hacen mella en la economía y el consumo de combustible. El libra dólar ha ganado 0,6% en la última sesión. Según el CCI estamos en un mercado de sobrecompra. El euro cayó 0,3% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas RSI están dando una señal de vender. El dólar australiano obtuvo un ligero aumento de 0,2% frente al dólar en la última sesión. El RSI está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El dólar descendió 0,1% frente al yen en la última sesión. El MACD está dando una señal de vender que coincide con nuestro análisis técnico general. El índice básico de precios al consumidor de Reino Unido se publicará a las 7 GMT. El índice armonizado de precios de consumo de la Unión Económica y Monetaria a las 10 GMT. El índice de precios al consumidor de Reino Unido a las 7 GMT. La decisión de tasa de interés del BOJ de Japón se publicará a las 3 GMT. El libro de la Fed de los Estados Unidos a las 19 GMT. Las ventas minoristas de los Estados Unidos a las 13.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.